Música Ya estamos en la sala de sesiones del consejo del municipio de Corozalde En seguros vamos a ampliar la sesión del día 5 de febrero del año 2021 En donde se ha establecido la elección de las comisiones permanentes del consejo del municipio de Corozalde Preside Buenos días, señores concejales, comunidad general que nos viene y escucha a esta hora Salud especial, señores periodistas, persona que nos acompaña ahora el día de hoy Gracias a la secretaria de Asuntos que viene invitado a los gobernadores concejales para verificar el pueblo Buenos días, señor presidente, gobernadores concejales y todas las personas que nos vienen a través de las redes sociales de Telecoroso Me permito hacer esta nueva lista y la verificación del pueblo Arrieta Martínez, Jorge Luis Barreto Pastelar, Juan Juvenal Presente Canchila Castillo, Leonardo Dabé Chamorro Salcedo, Julio Ester Presente Fuentes Baroco, Fabio Fernando Garzo Uribe, Evelina Estela Presente González Barrios, Carlos Julio Presente Madera Suárez, Víctor Rafael Presente Martínez Contreras, Kevin David Presente, secretario Mercado, Mercado, Víctor Rózca Presente, secretario Patelina Suárez, Romero Ereminio Martínez, Ale, Rafael Olmos Pérez, Canis María Presente Ortega Girardo, Andrea Lorena Presente Vosfina Tres Palacios, Bayron Joaquín Presente Presidente de Reformo que contestaron Presente Consoladores, Conocentes Hay foro para sesionar Gracias, señora secretaria Viendo el foro para sesionar Damos inicio a la sesión del día de hoy Siendo las nueve y cinco de la mañana Y pase en el orden del día Me permiso leer el orden del día Para hoy cinco de febrero del dos mil veintiuno Primero, llamado a lista y verificación del foro Dos, lectura de exclusión y aprobación del orden del día Tres, lectura y aprobación del acta anterior Cuatro, elección de comisiones Cinco, asuntos varios Ha sido leído el orden del día, señor presidente Me iré al orden del día Se pone en consideración de los morables concejales Una vez una palabra a don R. González Conocentes, Rubio González Gracias, presidente Buenos días a todos los compañeros de la presentación A los saludos que nos ven por el director Osto Un saludo a todos ellos Presidente Para solicitarle Se modifique el orden del día En el sentido de que se unita la lectura del acta anterior Ya que en el día anterior Hubo fallas en el fluido eléctrico Que constantemente viene sucediendo acá en el municipio de Corosal Y la secretaria no pudo terminar el acta Por lo tanto Solicito que se unita la lectura del acta anterior Gracias, presidente Gracias a ustedes, doctorado y concejal Que siguen en consideración el orden del día No habiendo consideraciones en esta votación Los morables concejales que se muestren de acuerdo con el orden del día Por su arreglada en la mano Con las notificaciones hechas por el orden del orden del consagro Aprobada por mayoría, señora secretaria Continúe con el siguiente punto, señora secretaria Cuarto, elección de comisiones Bueno, aquí en este punto Morables concejales El día de hoy vamos a hacer las elecciones de las diferentes comisiones permanentes Que van a integrarse en el día de hoy Hay una plancha presentada por el morable concejal Leonardo Canchila Y proceder a dar la lectura, señora secretaria Para que todos los comisiones Han enterado cómo van a integrar la comisión Me permito leer la plancha número Cierra el hombro Presentada por el honorable concejal Leonardo Canchila Comisión primera Permanente del Plan de Desarrollo Conformada por Carlos Julio González Barrios Kevin Martínez Contreras Julia Chamorro Salcedo Pistos Mercado Mercado Bayro Mostina Tres Palacios Comisión segunda Permanente de gobierno Pablo Fuentes Barojo Juan Juvenal Canredo Castelar Evelyn Garzón Uribe Andrea Ortega Giraldo Edwin Peña Galén Comisión tercera Permanente Presupuesto y Hacienda Víctor Madera Suárez Roger Patetmina Suárez Leonardo Canchila Castillo Danes Olmos Pérez Jorge Arrieta Martínez Comisión especial Para la equidad de la mujer Julia Chamorro Salcedo Evelyn Garzón Uribe Andrea Ortega Giraldo Danes Olmos Pérez Kevin Martínez Contreras Comisión accidentales de ética Jorge Patetmina Suárez Víctor Mercado Mercado Andrea Ortega Giraldo Comisión accidentales de Areditación Documental Víctor Madera Suárez Edwin Peña Galén Jorge Arrieta Martínez Atentamente Leonardo Canchila Concejal Jorge Patetmina Jorge Patetmina Jorge Patetmina Jorge Patetmina Muchas gracias Señora Secretaria Bueno, se presentó una sola plancha La sometemos a votación Los honorables concededales Que se muestren de acuerdo Con la plancha presentada Por el honorable concededal Leonardo Canchila Castillo Por levantar la mano Aprobada por la mayoría Señora Secretaria Continúe con el siguiente punto De los detenidos Quinto Asuntos varios Honorables concededales Se abre el punto De asuntos varios Sigue el punto Asuntos varios Bueno, aquí en este punto Les digo Los honorables concededales Que ya quedaron constituidas Las comisiones Permanentes Y Se hace necesario Que cada una de esas Comisiones Hagan la respectiva Red Núñez Para que Hagan la elección De su presidente Su vicepresidente Y subsecretario E informarles Que a partir de Red Núñez Iniciamos Las sesiones Permanentes Por comisión Bueno, que verifiquen El reglamento interno Verifiquen Que le corresponde A cada comisión E iniciemos La organización En esa parte Porque Va a tocar Inclusive Hacer sesiones En la mañana Las sesiones De comisiones Permanentes Y en la tarde Que darían las sesiones De penaria Ustedes saben que Hubo algunas Modificaciones Con la ley 20 2075 De 2021 Y hay que darle Aplicación A la ley Entonces Hoy Con esta Lección De las comisiones Procedemos A las reuniones Que les digo Puede ser Después de Terminar Esta sesión Para que Iniciemos La organización También Cada una De esas comisiones Tienen que pasar El dictado A la señora secretaria Para tener La organización De ver Cómo queda Cada una De la comisión Sigue abierto El punto De asuntos varios Es la palabra El 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 Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno Conformada por los concejales El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno El Presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno